muy buena gente que tal como estamos aquí estamos de idiomas de timón el gente esta vez os traigo a timón en la línea del top vamos a ir contra un yori que estamos en ranker gente ya ven por qué voy conejito verde no porque hemos subido a esmeralda gente hemos subido a esmeralda es verdad que grabé la partida en la que subía esmeralda pero es cierto que no me gustó mucho porque jugué un poquito bastante mal o sea no estoy jugando joder dios no estoy jugando bien estas partidas y creo que se está notando muchísimo en mi jugabilidad pero es cierto que luego más o menos me concentré y más o menos logré puedo farmear por favor sólo quiero para mí un poquito me concentré gente y al final acabé subiendo a esmeralda y más o menos fue una partida aunque no fue muy buena pues en verdad fue una partida en la que todo mi equipo iba bien y es verdad que yo aunque no iba muy mal iba o sea no iba positivo pero tampoco iba mal o sea porque era típica partida en la que el top tampoco que tenga mucho que decir en esa partida porque estamos un poquito o sea todo el resto va bien entonces da igual lo que pasara en top tampoco iba a causar mucho desastre vale estamos yendo contra un yori que la verdad que es un campeón muy fuerte sobre todo cuando llega a cierto nivel pero también es verdad que siempre les he dicho que el yori que más me toca a los cojones por decirlo de alguna manera es el yori que va con con cometa porque muy sencillo gente porque me mete mucho daño de primeras con la e ahora hizo que no farmear al gordete ese tío es un cabrón pero yo voy a intentar hacer que él tampoco lo farme a esa es mi misión lo malo es que me puede venir aquí la lilia y es un campeón que detesto un poquito bastante lilia la verdad quiere que le ayude pero pingue a mi bro no estaba atento estoy tirando un vídeo vale o sea si me pingueas voy no me pingueas no me pingueas no voy a estar ahí hasta mi padre vale va a salir el grump no sé si está por aquí el mid vale podemos matar a esta tía lo coge pero no puede ser vale ayúdame cuidadito al yori que porque no nos ayuda el grave grave brother todavía me pingue a mi timo y no viene grave mi hermano podrías haber venido mucho antes bro o sea que cojones acabas de hacer a ver paso a paso de escribirlo o sea es lo que digo gente hay veces que me dan ganas de escribir otras que no en este momento lo mejor es pasar un kilo del todo y intentar ir para allá a este tío me saca nivel farmeo y de todo y podríamos haber matado antes aquella tía y haber conseguido la ventaja antes la partida está dura como la verdura gente la de interna vale guay vale vale no sé no sé ni si está saliendo bien eso porque se la llevó el 3 de encima mira que buena tío borea kane parece un jugador del michester united brothers vale me tengo que centrar ahora mismo porque estoy muy despistado encima me dirteo mucho lo de grave tío porque no venía tío sólo tenía que hacer una q y meterle un poquito más de daño y ya lo hacíamos y ya está o sea no 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 había más pero bueno al final creo que ni se llevó el blue o si se lo llevó no tengo ni idea yo me voy a llevar si me llevo un gol desde en esta partida seré dios si no me lo llevo pues bueno me tendré que conformar con ser un humilde tejón hay sano zooms increíble brother toda la ventaja que me saca este tío loco es imposible que podamos coger ese esa mierda se la va a llevar el york sobrado son tres con la dama es imposible está al nivel 4 el galio ha rotado todo el rato tío y es imposible que ahora mismo saque algo lo que voy a hacer es lss aquí por si acaso que el cario se coma el que vayan para abajo hacia él que es muy probable me voy a ir estaba puseando esto rápido para poder para quedar rápido gente y volver con algo más comprado por lo menos un corta curaciones para el york no sé si me restante el corta curaciones me hace una velocidad de ataque gente va a ser velocidad tanque antes voy a hacer primero el diente de nassau me va a venir bien para farmear porque no me veo fino para farmear ahora mismo estoy muy despistado y creo que me va a venir bien ese puntito de velocidad de ataque para coger ante los last kit y tal y por lo menos mejorar mi farmeo estoy como alterado no no lo notan ustedes o soy yo solo qué asco el york es un campeón la verdad que difícil de jugar contra el verdad que los primeros niveles nosotros le ganamos 100% tenemos más daño que él 100% encima sobre todo si tenemos tp tp ahora tenemos prender y él tiene tp pero claro es cierto que si hacemos la jugada de antes y perdemos la prioridad en la línea y tal y encima nos farmeamos bien lo que tenemos que farmear pues es normal que nos saque más daño y más nivel y más todo entonces pues bueno tenemos que tener cuidado sobre todo depende mucho del york también si te acierta mucho la e o no con el pokeo que tiene más la más el cometa es un campeón bastante tedioso en sí voy a poner por aquí pero normalmente no se esperan que esté aquí y voy a poner voy a guardar la otra seta que viene ahora la oleada de cañón tío me gustaría tenerla y ahora mismo no puedo seguir lo que hice al principio no puedo hacerlo porque ya perdería bastante y no tengo la la bastante fuerza ahora mismo para poder para poder ganar un 2 para 2 o un 3 para 3 o algo así no sé si podría hacerlo no sé pues es lo que hay trae tienes que buscar la vida como como pueda pero no tiene la eso y eso es importante saberlo vale y metemos daño y la broma a la guarda de seguro de meter aquí en una posición cita uff tiene un nodo bastante impacto también la lilia es verdad que nuestro grace no va mal al final es un campeón que quita bastante y puede ir muy bien contra el estilo de campeones que tienen ellos y tal no puede ser que me que me haya tilteado tanto como para morir tío uff uff casi el tilteo me lleva a morirme tío claseo muy bien el lloric eh poquita broma con eso uff que me tengo que ir tío ok voy a ir por lo menos a ver si me farmeo el cordete ay no me lo farmeo tío ah estoy en la mierda si me hubiera farmeado ese cordete hubiera ganado la línea 100% todos lo sabemos pero no así no puedo tío así no puedo gente yo con estas cosas no puedo más era el momento de resarcirme de mi ceniza gente y matar al lloric y poder farmear bien tío estoy muy presionado me está todo el rato tirando mierda encima estoy por detrás de él el nivel y todo de la mierda que hice al inicio y me saca 200.000 placas ya tiene casi que el objeto hecho no sé no sé está viendo el yori para allá no le pude meter el prender antes tío que había quedado nada así le puedo quitar la mierda de dama tío una basura de cosa que si se la quito le molesta mucho pero claro es que si se va el galio no podemos intentar hacer nada ahora mismo ellos tienen más poder que nosotros porque el mid va mejor que nuestro galio entre comillas sobre todo en lo que viene siendo nivel y tiene mucho más farmeo y todo ahora mismo lo que hicimos galio y yo si se fijan estamos casi que igual en el sentido de que al final el galio perdió bastante farm y nivel es verdad que el galio roto bastante más también abajo y yo me pasó lo mismo o sea que nos ha pasado exactamente igual hemos perdido bastante nivel bastante farm bastante todo haciendo intentando ayudar a los demás y al final somos tan buenos y maravillosos que no hemos podido evitar quedarnos atrás en línea a causa de lo que hemos hecho entonces pues bueno nos van a coger la torre no puedo evitarlo o sea este tío me va a pusear mal es verdad que paquee en un mal momento pero si me quedaba en línea me podía matar ahora mismo la torre esa se la lleva es cierto que por otro lado nuestra ADC va 9-1 así que no deberíamos de tener problemas a la hora de conseguir los tragones no deberíamos de tener problemas a la hora de conseguir diferentes cosas y si y si no vamos esperamos nuestro momento y no encontramos gente o sea no encontramos no perdón si no nos emocionamos y perdemos la compostura y empezamos a morir creo que podemos hacer bastantes cosillas buenas porque al final eh nosotros vamos mejor vamos 7-15 es verdad que tiene la torre es verdad que ese Yori puede ser un bicho al final me saca mucho farmeo me saca mucho de todo pero si nos apoyamos en la Yings y y consigo centrarme para farmear bien podemos ganar cualquier cosa al final lo único que tengo que hacer es intentar mantener al Yori aquí abajo pero bueno voy a intentar pusear aquí lo que pueda por lo menos conseguimos ese dragón segundo dragón la Yings puede matar a Yori es que el Yori no me parece bueno ni mucho menos lo que hizo antes es un buen flash eso si y ese tío sabe jugar Yori no me parece bueno en cuanto a los movimientos y tal pero si es verdad que sabe jugar Yori también por la maestría que lleva ahora mismo yo estoy haciendo un nobre estén aquí que te caga porque ese Yori ya está llegando a seguir está viniendo Lilia, Yori, mi padre, mi abuelo, mi tartara, nieto, mi tía no sabía que era mi fiesta de cumpleaños la verdad que fue un nobre estén que te cagas pero es que necesito sacar dinero tío no sé si hubiera sido la mejor manera a lo mejor quedarme más atrás y farmear y luego esto hubiera sido la mejor manera pero mira justo estos payos son los que yo digo que que son los que siempre digo que no hago que debo de no hacer y al final acabo cometiendo por ejemplo he dicho no necesito forzar nada porque al final nuestro equipo va ganando y al final con inercia vamos a poder ganar ¿Qué hago? Fuerzo una situación en la que me matan y me quedo yo muy vendido en la mierda encima este tío me acaba de pusear la wey porque sí, porque le ha dado la gana entonces yo ahora tengo que es la fiesta de cumpleaños de tres también tío no sabía que eran varias fiestas de cumpleaños gente ese tío voy a ver si puedo ayudarle aquí vale en verdad no vamos tan tan mal en cuanto a KDA pero sí vamos mal en cuanto a farmeo y nivel entonces ahí hay un serio problema sobre todo con no me digas que muero tío tanto daño tiene y me le tira la ulti a él y no a mí pues nada estamos jodidos eh si me hubiera tirado la ulti a mí este tío a lo mejor a lo mejor y solo a lo mejor podríamos haber hecho algo está jodida la partida eh muy muy jodida creo que podemos remontarla ahora mismo con lo bien que iba todo y lo mal que lo hemos hecho y me da tío vale tío pueden dejar de pelear por favor sé que no lo están buscando ustedes porque está en vuestra jungla pero lo único que necesito es intentar sentarme y farmear tío lo único que necesito ahora mismo voy para allá voy para allá brother vale vale coges a alguien no vale cuidadito la ulti esta tía mira está la kaisa tío vale voy para allá poder gente qué duro está haciendo esto eh y encima están ahora luchando ahí en teoría con la jinx pueden ganar eso la tía se tira la torre antes de que llegue yo si lleva tiempo vale voy a intentar farmearme esto lo mejor posible y voy a intentar conseguir de primera ya el liandri para tener más potencia vale ahora mismo me interesa conseguir farmeo farmeo me interesa conseguir o intentar conseguir esa torre la del top intentar conseguir presión en las líneas tenemos dos dragones podemos permitirnos perder este es cierto pero necesitamos la presión del mid y la presión del top sobre todo para atraer a gente aquí tío está ese tío ahí a ver si tira teleport para defender esto tío a ver si funciona el ego del top tío y se viene para aquí no tiene ahora mismo tiempo para pensar voy a morir aquí por la cara no me tiró R y se tiró hacia mí o sea me mataba pero vamos mil por mil me mataba gente esa tía vale vaya movimiento de mierda acaba de hacer la ari eh nos acaba de regalar el dragón y aparte de eso acaba de regalarnos o sea me acaba de regalar mi vida o sea porque me podía haber matado sobradamente o sea va 3-2 va mejor que yo ahora mismo y me mataba muy sobrado porque no solo va mejor en KDA sino que va mejor en el objeto que tiene y aparte va mejor en farmeo ah pues no voy yo mejor en farmeo pensaba que iba mucho mejor eh vale tengo ya un poquito más de vida voy a quitarme esto y me voy a hacer esto necesito un poquito más de daño muy buen movimiento del grave la verdad o sea creo que es lo mejor que he visto en mi vida y bueno se me va a comer una poronga aquí eh a ver si puedo ayudarle no sé que está grabando el grave tío se tiltea muchísimo el grave eh voy a hacer otra cosa eh cuidadito a la Lilia tío vale me voy a ir me voy a ir a ver tío yo quería irme solo solo quería irme solo quería irme y siguen peleando cuando estamos 3 para 28 tío porque pelean nada de sentido que pelearan podemos osea podemos ganar sobrado pero no tenía sent cojones que cojones gente lo que acabo de ver lo que acaban de ver mis ojos dime que por lo menos me puedo llevar yo la la torre tío la torre no la kit con una seta o algo vale yo le coge la base porque Timo no defiende vale nosotros necesitamos Timo en grupo ah vale es culpa mía Jinx osea yo estaba baqueando y tu empezaste a luchar vale osea yo estaba baqueando para defender tu empezaste a luchar y luego es culpa mía de que yo no defienda está claro osea obviamente esa es la conclusión a la que llega perfecto la conclusión la verdad que bastante buena y maravillosa no quería gastar mi flash en eso gente porque aunque me podría haber esquivado su su E y gastar flash la perdía para lo que tienen ellos y prefiero más tenerla vale voy a baquear ¿en que me puedo matar a Yuri con el grave? está jodida la cosa ¿no? va a ser el dragón me interesa estar por esta zona el daño que me ha hecho tío en la partida el inicio que tuve tío me ha hecho mucho daño a mi y al Galio eh el Galio se ha quedado muy por detrás también para atrás que estuviera el Yorick aquí voy a seguir puseando esta zona es probable que el Yorick eh a lo mejor baquee y se vaya para el top hacer presión ahí al final es su única misión en la vida ese tío hacer presión y ya está ¿por qué? la gente me habla a mi como si fuera yo como si fuera el míster del equipo es verdad que le tengo que hacer caso entre comillas porque es la que está fedeada y al final no puedo tiltear a una persona que puede carrilar la partida pero me tocan mucho los cojones tío porque ahora van a morir ahí y va a decir algo o no podrá decir nada de mí va a decir ¿por qué no juegas con tele por ahora? o sea no sé qué dirá a ver si puedo llegar ahí qué buena tío qué mal focus de ellos gente vaya mierda de focus hicieron voy a pusear el mío vale no he dicho nada Jinx carrileame el culo por favor una promesa es una promesa muy bien brother mi culo es tuyo Jinx lo que tú digas mi amor lo único que sé gente es que somos esmeralda y no necesito nada más da igual como ganemos vamos a intentar llegar a diamante y a ver qué tal me voy a llevar esta torre la puedo llevar rápido me voy a vaquear me voy a comprar ya el liandry y... y me gustaría intentar conseguir gente en la medida de lo posible el... la malignidad para poder ayudar al equipo sería muy bien eso vale es una troleada con un castillo vale vale le puedo llevar yo una kill de algo vale pues seguimos podría haber sido una troleada grande eh si hubieran tenido ellos más daño se podrían haber ruiseado a la Jinx eh Llevamos inhibidor aquí 100%, ¿no? Por eso digo que el Yorick no era tan bueno En cuanto a posicionamiento Pero sí es cierto que Que no era malo con él O sea, con Yorick no es malo No me llevo ni una, tío Bueno Como buen support del equipo Como buen team of support que soy Vale, con la cuesta, tío Vale, nos vamos Vale, me la llevo yo Aquí me llevo una kill, perfecto ¿Podríamos terminar o el Yorick se va a tirar El típico TP random abajo Y vamos a tener que defender? ¿Qué dicen? Nos vamos mejor, ¿no? No nos la jugamos aquí Vale Vale, a ver si consigo una kill Por lo menos Para quedar bien en el KDA Y que no me digan cosas Voy a pusear el top Porque el dragón sale en 4 minutos Y ahora mismo es lo que me interesa ¿Por qué esta tía va para el top? Nada Iré yo al min Ah, iré al bot No me quiere en ningún lado A ver, ¿cuánto le quito a ese tío con una zeta? Un poquito, eh Si esa es de verdad lo que le quité Un cuarto de vida, más o menos Está bastante, bastante Gucci, eh Vale, voy a ver si puedo seguir puseando aquí, gente Haciendo presión aquí Atrayendo gente Y que ellos siempre estén En la mayor inferioridad posible Para nosotros conseguir lo que sea Vale ¿Puede gente que intente Irme para acá? A ver si viene esta tía aquí ¿Tienen que esta tía venga por aquí? No, no No debería Vale Pues sigo puseando esto Vale Es que la Aris, gente Me la puedo rusear Siempre y cuando se come una zeta Y tenga yo flash y prender Eso sí es cierto Ahora mismo eso es una cagada O si le hacen bien el focus a la Jinx Se mueren ahí Están en un sitio muy cerrado Para ir contra un Yorick Uf, menos mal, tío Vale, perfecto Vale, pues yo consigo aquí kill Eh, consigo torre Así que ni tan mal Tengo que darle la razón a la Jinx Que no era necesario que yo me fuera con el Ah, mira, perfecto Pues se rinden, gente Ni tan mal Tengo que darle la razón a la Jinx Que no era necesario que yo fuera con el equipo No confiaba en ellos Y al final le tengo que dar la razón La verdad Eh, una calentada mía Encima le dije que Que me tocaba los cojones Pero bueno, no se lo dije obviamente a ella Pero Eh, sí que fue una calentada mía Debería de Eh, como digo siempre El que puede carrilear Es a que deberíamos de hacerle caso Tío, me dan muy pocos LPs Cuando subo a Esmeralda Pero me pasaba el otro día también Vale, vamos a ver el daño que hicimos Porque yo creo que hice más daño del que parece Hice una mierda de daño Pero hice más que el Yori por lo menos Buah, casi algo más que el Yori La verdad que me Me jodió mucho El El inicio, tío El inicio me jodió muchísimo Hizo que Mira, me puso Me puso José que Que si es suya Esmeralda Que se alegra Vale, pues se atraco en el vídeo hoy José también Me suele poner el mensaje En el Eh, ahí siempre Mucho ánimo, tío Eh Espero que Él llegue alto En nada Tú también Y nada gente Espero que se hayan pasado bien Sé que ha sido una partida un poquito rara de mi parte Pero estoy jugando fatal, eh O sea Esta partida como la anterior Como la anterior He jugado Pero así igual O sea Una mierda de farmeo Eh Desconcentrado total Eh Es verdad que estoy algo cansado esta semana Porque Ya les he dicho que Estoy Eh Para examinar mi cinturón negro Este Esta semana Y estoy entrenando Eh Dos veces al día Eh Incluso a veces que tres Tengo que entrenar todos los días Hasta los domingos Porque me tengo que preparar Eh El examen Y la verdad que está un poquito Un poquito Jodido Pero bueno Eh Gente Espero que se les haya gustado la partida No les cuento mis problemas Que al final No les interesa mucho a ustedes Pero bueno Para que sepan Una Por lo menos Tener una excusa Entre comillas De por qué estoy jugando tan mal Que a lo mejor Puede que me esté pasando factura Pero bueno Eh Gente Espero que les hayan pasado bien Nos vemos en el siguiente video Y creo que mañana traeré otro campeón Lo iba a traer hoy Pero como estaba a punto de subir la esmeralda Y tal Pues lo subo ahora Así que Gente Nos vemos en el siguiente video Chao En nada diamantes Chau 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 Gracias.